Esta noche música para todos los gustos con los francos Por ahí nos solicitan el ketamine número 7 y el 8 Poco a poco les vamos a ir complaciendo ¡Viene! ¡Esto que suena! Vamos a dar un cordial saludo para los amigos de la Unión Americana Un saludo para Semio Cañir en la Genocentia de California Para Tomás Chitico Rodríguez en la Yerci Para Edwin Adrián Alcorra en su espanto Para Mario, Arisa y Rosa Herrera Ariadna Sánchez, California Saludos especiales para mi amigo Rolando Losito Morales Para el Poca Sánchez Para Dani Zuby ¡Hoy! Por ahí un saludo muy especial para los amigos que vienen de Chubayá ¡Hoy a gustar el hipotar! ¡Bienvenidos! Los amigos de La Cama también, ¡hoy bienvenidos! ¡Y arriba Chichica Cerango! ¡Hoy empiezan a irse! Saludos también para mi amigo Salvador Shaw Del 28 de Octubre estaremos allá en La Cama ¡Hoy está Salvador! Para Salvador Shaw Del 28 de Octubre ¡Vamos complaciendo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Francos! ¿Qué pasó compadre? ¿What's up? No queremos cumbia ¿Y qué es lo que quiere mi gente esta noche? ¡Queremos! ¡Ajá! ¡Ceta V! ¡Francos! Los Reyes, ¡Francos! ¡Think! ¡Francos! ¡Francos! ¡Saldos paraü selber ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta si estoy a tu lado? ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te falta, mujer? Ni siquiera te acuerdas de mí El flor que entre peñas naciste Y naciste para florecer Yo primero conoce a mis padres Y de todo es un ingrato querer ¿Qué te falta, mujer? ¡Sí, señor! ¡Todo mundo! ¡Más fuerte! ¿Qué te falta, mujer? No te quiero venir Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Tu retrato y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Día con día Día con día te escribiré Y dirán que estoy aquí Complaciendo a los amigos de Concepción Un solo la Y dirán que estoy aquí Y dirán que estoy aquí Cuando anda ausente Cuando anda ausente Cuando anda ausente Y dirán que estoy aquí Mayormente sí se acuerda De sus padres y su chata Ay, cruel destino Ay, cruel destino Para ponerse a llorar La ama, cruel destino La ama, todo mundo Paso del norte Paso del norte ¡Más fuerte! Qué lejos se va quedando Tu visión es De mi sensación dejando Los bores de mi observado De mi se están acorrando Hay cruel destino Para ponerse ahí llorando Y no vuelvo aunque me dé la alarma El señor Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quiera que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Te lo juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miré Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Al saber que mi anto ha formado Un arroyo de olvido alegado Donde yo tu recuerdo ¿Cuántos están vivos? En una buena muerte Seguimos con la bombia Bien, eso les suena De manera Para los amigos de San Juan Tumalapa Nos acompañan esta noche Gracias amigos Bienvenidos A los amigos de los encuentros No sabía de tristeza Ni de lágrimas Ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño De ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con el dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde de comprender Que no te debía amar Porque ahora me sentí Más que ayer Mucho mal Más que ayer Fajito Radio Para ti querida Sesí de la fuerza Franco Franco ¡Esto es mi vida! Hazlo por aquí más que de azul Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa ¡Oh, querida! Ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Que no me sientan a la fe O ver Querida Querida Dime con tu, dime, para cuándo, dime, para cuándo Dime con tu, dime, para cuándo, dime, para cuándo Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos a Noa, 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 Noa Noa, 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 No Noa, 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 no vamos a bailar Ok señores, estamos de fiesta y la alegría sigue esta noche Con la música de los francos y la presencia de todo ese público hermoso que tenemos acá Compartiendo, disfrutando y celebrando de la mejor manera Gracias a los amigos del Baile Popular Que en algún año dicen presente ¡Fuera! ¡Au! ¡Y se siente la fuerza! ¡Branco! ¡Branco! ¡Encí! Si fue la luz en todo el barrio Brinde la pena que la fiesta no se apaga Si fue la luz en todo el barrio Brinde la pena que la fiesta no se apaga Esta noche quiero ser tuyo Esta noche he de ser tuyo Esta noche he de ser tuyo Y tu vestido negro tiene poca fila La borrachera está muy buena Yo sigo aquí bailando como las cuadreras ¡Branco! 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 ¡ Quiero ser tuya, bajo las sombras de la luna, quiero morder tus labios como una aceituna Bajo las sombras de las velas, quiero llevarte por un viaje a las estrellas Esta noche quiero ser tuya, esta noche soy todo tuya Así, bésame en la moda, que la luz es buena de mi vida Bésame en la moda, bésame en la moda, bésame en la moda, que la luz se fue Bésame en la moda, bésame en la moda, bésame en la moda, que la luz se fue Oye, Demi, si la fiesta empezó a te caer a gozar, te fue la luz. Bienvenidos, el ambiente y la alegría sigue, Wetty. Eso ya sigue para todos ustedes, viene algo especial. ¿Y cuántos quieren amanecer bailando, gozando, disfrutando? ¡Venga la bulla! Y saludcita para todos. Y por ahí nos vamos con esto, que viene y suena de esta manera. Tu mujer es enfocado, con tus besos de mañanera, y tu mirada hechicera. Tu mujer, a ti me siento amarrado, con un letrismo visible. A veces quiero escaparme, y se me hace imposible. Tu mujer es enfocado, con tus besos de mañanera, y tu mirada hechicera. Tu mujer, a ti me siento amarrado, con un letrismo invisible. A veces quiero escaparme, y se me hace imposible. No puedo escapar, de la guerra de tu amor. Estoy atado a ti, la muerte que me causa terror. Tú vive dentro de mí, como mi sobra de mi corazón. Me sigue como mi sobra, tu caliento y tu calor. ¡Oyelo! Para Miguel Ángel Morales. ¡Elita! Para Tommy. Tu mujer es enfocado, con tus besos de mañanera, y tu mirada hechicera. Tu mujer, a ti me siento amarrado, con un letrismo visible. A veces quiero escaparme, y se me hace imposible. No puedo escapar, de la guerra de tu amor. Estoy atado a ti, la muerte que me causa terror. Tú vive dentro de mí, como mi sangre y mi corazón. Me sigue como mi sobra, tu caliento y tu calor. Todo para Alexander y compañía. Buenísima hora, bienvenido. 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 Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor te Laura Era una fiesta del amor, era una fiesta para dos, era la fiesta del amor. Me regalaste a mí unos brazos, una cintura de pasión, y le conté a tus cabellos, mi gran secreto a mediados amor. Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor, era una fiesta para dos. Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor, era una fiesta para dos, era la fiesta del amor. Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor. Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao. Arriba la mano mi gente, arriba la mano, arriba la mano. Arriba la mano mi gente, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. Arriba la mano, 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 arriba la mano. Arriba la mano, 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 arriba la mano. Arriba la mano, 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 arriba la mano. Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar Los besos que te di en tu boca sensual Cuando solito estoy, pensando solo en ti Y tu linda mujer, nunca piensas en mí Y se siente la fuerza Vengo, vengo, vengo Recorréndole ayer Buen descanso, lo muerto de Miguel Ángel ahí Con uno, con Miguel, con Miguel Reyes Para Víctor Tomás, como ahí Gozo, ajá, gozo, ajá Gozo, ajá, gozo, ajá Gozo, ajá, gozo, ajá Gozo, ajá, gozo, ajá ¡Sabor! ¡Mami! Seguimos con el merengue Para todos los amigos de Ambiente esta noche Arriba la mano los hombres Arriba la mano los hombres ¿Y dónde están las mujeres? Con la mano arriba, arriba la mano mujeres Don Franco, seguimos con esto, ¿eh? No es espectacular, dice Para los amigos de Pocoy Oye, tengo que hablar contigo Esta vez como amigo Hoy quiero hablar de amor Oye, mi, mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpa es tú El amor es así El amor es así El amor es así No se puede saber ¿Dónde estás? Ahora falta saber Si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber Si me quieres como te quiero yo Oye, mi, mira lo que ha pasado Oye, mi, mira lo que ha pasado Oye, mi, mira lo que ha pasado El amor es así El amor es así No se puede saber ¿Dónde estás? Ahora falta saber Si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber Si me quieres como te quiero yo Cómo te quiero yo Cómo te quiero yo Cómo te quiero yo ¿Cómo te quiero yo? ¡Ay, ey! ¡Oye! Tengo que hablar contigo Esta vez como amigo Hoy quiero hablar de amor Oye, ey Mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpable eres tú El amor es así No se puede saber cuando llega El amor es así No se puede saber dónde está Ahora falta saber si me quedes igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres ¿Cómo te quiero yo? ¿Cómo te quiero yo? ¡Ay, ey! ¿Cómo te quiero yo? ¿Cómo te quiero yo? ¿Cómo te quiero yo? ¿Cómo te quiero yo? Ok señores, nos quedan pocos minutos y la fecha 21 se nos va y yo sé que pocos lo han hecho ¿Qué tal si nos relajamos brindándole el aplauso fuerte al patrono Santo Tomás que gracias a él estamos acá ¡Venga, el aplauso fuerte! Y para todos quienes hoy nos comparten y celebran juntamente con los francos y mi gran el sur Gracias a los amigos del baile populares La música de Franco viene de esta manera La música de Franco Me sigo acordando de ti Aunque lejos me fui para olvidarte Ahí te escribo a ver cómo te encuentras y saber seré feliz con él No me he vuelto a enamorar por estos riembros No he encontrado algo igual que se parezca Tengo miedo de amar como te he amado Para que si aún no te he olvidado Si supieras cuántas cosas me atormentan Nada es bueno si no estás junto a mí No sigo yo lo lejos que me muero Donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre Y con estas sanarás un poco miedo Me ha tocado sufrir por tu cariño Tenderá recompensa ni esperanza Porque soy como soy Sin razón me despreciar Porque vivo entre gente que dice Quiero el de tu ayuda No me dejas cantar en tus reglas Como otros se canta Y me dejas gritar que te quiero Con tonta ternura Porque soy como soy Se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo Me están derrotando Yo no tengo derecho de nada Por ser valabundo Pero sé que en el fondo de tu alma Me estás adorando Yo no puedo pensar Que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie Podrán separarnos Hay recuerdos que nunca se borran Y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas Tendrán que matarnos Y si de veras te vas Me lo dices de frente Y si piensas Mandarle una carta Me corre y la escribas El diario corazón Me lo sigo Tirando a tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos Me voy de tu vida Saludos al Tocayo Francisco Puro San Pedro Zacatepeque Guatemala Apareció Apareció Andado vivítico Leando por ahí Para los amigos de Paquichic 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 Que le buscas Si ya no me quieres Que te ganas Con verme llorando Me arrancaste Eche el alma En pedazos Y ahora sueñoso Me dejas morir Sabe bien Que mi vida Es tu vida Que la tienes Rendida en tus brazos Si me niegas Tu beso Mi cielo Y dame la vida No me hagas Sufrir No te vayas Mi amor Te lo ruego Que te quiero Bien lo sabe Dios Si tus besos Es que son aqueros Que venga la muerte Y nos lleguen los dos Y nos lleguen los dos ¡Mállate y yo! ¡Y yo! Preparado para mañana Preparado para mañana ¿Sí, señor? Amigos y amigas Nos vamos al descanso Lo dejamos allá En el otro escenario Con Miguel Ángel Zul Volvemos en 60 minutos Con permiso ¡Mállate y no! ¡Mállate y no! Gracias.